Mi tío Eugenio Grimaldi estaba muerto Y el hecho de que me hubiera incluido en su testamento era para mí toda una sorpresa Nunca fui su sobrino favorito Para él, yo siempre fui la oveja negra de la familia Yo lo único que sé Es que un crimen por muy perfecto que sea Siempre se dejan cabos sueltos Así que soy de la idea de no interferir Por fin, por fin estiró la pata el maldito viejo Ahora sí, lo que respecta a mí es que voy a ser rico ¡RICO! Pues, es como eso que dicen que cuando te está yendo mal Prepárate, porque el día de mañana te va a ir peor Nadie los obligó a estar ahí con él Mi tío tenía suficiente dinero como para pagarse un ejército de empleados y de enfermeras Si ustedes se quedaron ahí con él, fue por convencieros Pero no puedo darle más detalles Ya que fue disposición de don Eugenio que estuvieran reunidos todos los herederos para la lectura formal del testamento ¿Mi tío? ¿Eugenio? ¿Muerto? Tengo el deber de informarle que su tío lo incluyó en su último testamento Eso era de esperarse Era lógico, yo soy su sobrino preferido A mí me quería mucho Don Eugenio falleció el día de ayer Caray ¡Ay! ¡No sabes cómo lo odio! Ojalá se pudra en el infierno Es lo que dice mi prima, que soy muy malo Estúpida Ya estoy harto del maldito viejo Nada más me trata como si fuera su maldito gato No, me la estoy pasando muy bien Aunque me la pasaría mejor Si tuviera más dinero Si yo tengo no Y no me presto esa clase de trapacerías Oiga No lo tomes así Negocios son negocios, abogado Es que cuando se viene la racha de mala suerte nunca se sabe ¿Por qué dices eso? Y luego te platicaré Es una muchacha que conocí en un bar de Roma hace unos días Que usted influenció a mi tío para que lo incineraran Porque él era católico y nunca hubiera permitido que lo quemaran Pues esto sí que es toda una sorpresa No me imagino por qué el viejo quiso dejarme toda su fortuna a mí Porque ahora la casa es considerada la escena de un crimen ¡Gracias! ¡Gracias!